Hola, soy Emanuel Eccaricio, soy secretario técnico de Dev y hoy he estado en el encuentro de animación y videojuegos para contar la situación de la industria de videojuegos en España. Estamos en un punto crucial porque tenemos casi todas las piezas del puzzle para llegar a ser un país competitivo en producción de videojuegos y nos faltan algunos pequeños engranajes que desean arrodar todo el mecanismo y de hecho hemos comentado las medidas que estamos pidiendo desde Dev al nuevo gobierno para que ponga estos engranajes, este aceite que haga funcionar todo y que podamos ser además de un país gran consumidor de videojuegos sino un país productor de videojuegos, generando empleo, riqueza y bueno, grandes videojuegos que se consumen en todo el mundo. Creo que encuentros como esos son muy importantes porque dan a conocer el estado de la industria a las nuevas generaciones que se están acercando a ella de forma profesional. Es decir, pues quien de verdad quiere construir su carrera profesional desarrollando videojuegos y necesita tener una visión clara de lo que va a ser su futuro. ¿En qué me voy a formar? ¿Cuáles son los pasos que tengo que dar? ¿Qué problemas me voy a encontrar? ¿Qué aliados voy a tener? ¿Dónde están las universidades? ¿Dónde están los centros de formación? ¿Dónde están aquellas iniciativas públicas como el Poder Continuar Digital en Mala que me puede echar una mano en mis primeros pasos profesionales? ¿Cuáles son las empresas españolas que están apostando para el sector y que pueden generar empleo? Y que eso de verdad, ese futuro pueda estar aquí en España y no solamente ir a buscar en Andalucía o buscar en otra comunidad autónoma o salirse a la extranjera como muchas veces está pasando. ¡Gracias!